Profe, profe, ¿es posible minimizar la copia o el plagio en los formularios y exámenes de FORMS? ¡Ay, que no recomiendas para eso! ¡Cerebrotes, bendiciones! ¡Qué bueno saludarlos! ¡Feliz mes de noviembre para todos! Hoy vamos a hacer una súper recomendación. Compártelo con todos los profesores, por favor, porque fíjense, vamos a dar unas recomendaciones para que se minimice el plagio en FORMS. La copia. Pasa en muchos países, ojalá en el tuyo no pase, que los estudiantes se comparten las respuestas y al compartirse las respuestas, pues estamos nosotros vulnerables porque no hay forma de lograr una equidad a la hora de calificar. Los primeros que presentan probablemente le pasan las respuestas a los otros. Pero aquí en Cerebrote nos dimos a la tarea junto con los profesores de Latinoamérica. Un saludo al profe Guido, un saludo a la profe Jessica, al profe Víctor, a la profe Marta, a todos los profes de Latinoamérica. Ahorita les digo cómo nos escribimos para ser parte del equipo. Logramos hacer esto. Miren tan interesante. Cinco tips para que en tus FORMS se minimice la probabilidad de que hagan plagio o copia. ¿Listo? Yo les hice un formulario que se los voy a dejar para que no me hagan copia. Bien. Póngale cuidado a los tips. Primer tip. Marcación correcta. Todos tus formularios deben llevar o que él se registre con nombre y apellido o la marcación desde la configuración aquí, en que solo las personas de mi organización pueden responder y que deba revisar el nombre, realmente registrarlo o una sola respuesta por usuario. Esto es fundamental. Yo siempre lo activo. Yo siempre lo activo y sin embargo les pongo nombre y apellido y correo completo. Y fíjese algo. Escriba nombre completo, por favor. ¿Cierto? En orden, nombre y apellido. ¿Por qué en orden, nombre y apellido? Porque cuando yo voy a descargar el formato con todas las respuestas, me descarga en el orden que es completico. Inclusive, si puedes separar las preguntas apellido y nombres, mejor. Porque ya tú sabes que allá en el Excel, cuando lo generas, vas a tener las columnas más fáciles para organizarlos. Pero por esto está bien. Y segundo, correo electrónico completo. ¿Por qué correo electrónico? Porque hoy esa es nuestra identidad digital. Entonces, el primer tip es que dejes presentar a los estudiantes una sola alternativa. Aquí en los tres puntitos de la derecha, sacamos la configuración. Y en la configuración, el primer tip es una sola respuesta por usuario y que se registre con el nombre. Yo ahorita lo voy a configurar que cualquier usuario pueda tener el vínculo porque se los voy a compartir. Si en tu institución todos tienen los mismos correos, es indispensable que actives esto y esto. ¿Listo? Primer tip. Póngale cuidado. Segundo tip. Ojo que te voy a evaluar. Ponle mucho cuidado y comparte, por favor. Segundo tip. Ay Dios, este formulario vale 100 puntos. Y miren el peso de esta pregunta que es la primera. El peso de esta pregunta es, ¿debo compartir con los estudiantes las respuestas de las preguntas? Y la respuesta es no. No debo compartir las respuestas. Yo debo calificar y darle las respuestas después. ¿Por qué? Porque con uno solo. Bueno, que tenga las respuestas de 30, de 40, ya se puede migrar o viralizar, viralizar el examen. ¿Cómo le digo que no? Que no comparto las respuestas. Vengo a los tres puntitos de aquí. Le digo configuración. Madre, bendiciones. En Costa Rica teníamos esta pregunta y gracias a ellos la descubrimos. Y miren, opciones del cuestionario. Mostrar resultados automáticamente. No, señor. No tiene sentido que mostremos los resultados porque al mostrarle los resultados, le estamos diciendo ¿Cuáles preguntas le quedaron bien? ¿Cuáles le quedaron mal? ¿Y cuál es la respuesta correcta? No me sirve. Yo después se la envío. Ya después les enseño cómo se la envío. Pero por lo pronto es obligatorio. Mira, este formulario cuesta 100 puntos. 100 puntos. Y de los 100 puntos, esta pregunta vale 40. Imagínate la importancia de esta pregunta. Vale casi medio formulario. ¿Por qué? Porque solo con que desactives esto, el plagio se minimiza en un altísimo porcentaje. Profesor, ¿cómo debe estar? Debe estar así. No así activo, sino así desactivo. Que salga en grisecito todo. ¿Listo? Bien. Tip número tres. Primero, marcación perfecta y un solo intento por estudiante. Segundo, que no se compartan con ellos los resultados automáticamente. Y tercero. Tercero. ¿Debo dejar el formulario abierto siempre? No, señor. No, no, señor. No. Si lo programo es mejor. ¿Por qué? Porque al programarlo, yo le estoy dando unas características iniciales. Primero, prohíbo que lo vea antes. No tiene sentido que yo les muestre el formulario uno o dos días antes porque se van a saber las preguntas que vamos a hacer. Y segundo, porque eso genera una presión, eso genera una presión interesante en la que el tiempo del examen es el tiempo del examen. Punto. Entonces, aquí abajito, dice fecha de inicio, en donde estoy, en la configuración. Todo esto es en configuración. Mire, tres puntitos, configuración. Y aquí abajito, me dice fecha de inicio y fecha de finalización. Y fíjate, hay una fecha de inicio con hora y una fecha de finalización con hora. Se laxo a la hora de hacerlo. No seas tan estricto. No son 15 ni 20 minutos. Yo les decía que días, ya cuando es un examen final, yo sí soy 15 minutos y 15 minutos. O 20 o 30 minutos. Pero, aquí, la recomendación es que al menos en la hora del examen y de la clase esté. ¿Qué significa esto? Que el formulario se activa a recibir respuestas. Antes, lo activábamos desde el principio. Ahora, con esta opción, se activa solo a la hora y a la fecha que le decimos. Y la fecha de finalización es lo mismo. Se cierra. El que presentó, presentó. El que no, le va a salir este formulario. No recibe respuestas. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí está. ¿Ok? Perfecto. Esta pregunta vale 15 puntitos. Mírenla. Ahorita se las voy a evaluar. Se lo estoy diciendo, maestro. Ojo con eso. Quinta pregunta. Cuarto tip. ¿El orden de las preguntas afecta? Por supuesto que afecta. ¿Qué significa el orden de las preguntas afecta? Que yo voy a lanzar el formulario, voy a lanzar el cuestionario y la pregunta 1, 1, para ellos va a ser siempre la misma. A todas las personas les va a salir de primero nombre y apellido. Cuando yo le cambio el orden aleatoriamente, ya la primera para uno va a ser orden y apellido y para otro no. Y lo vamos a ver a continuación. Mira, yo vengo aquí a estos tres puntitos, le digo configuración, ¿ok? Y le voy a decir, ordenar preguntas aleatoriamente. Siempre lo debo activar. ¿Por qué? Porque los estudiantes son supremamente inteligentes y se llaman por teléfono o por WhatsApp y dicen, la respuesta de la 4 es sí, la respuesta de la 3 es no. Bueno, con esto, miren lo que va a pasar, miren lo que va a pasar. Yo le activo el orden aleatorio. La primera pregunta, fíjate, la primera pregunta dice, escribe por favor su correo, perdón, su nombre completo. Fíjese la primera pregunta. Voy a darle vista previa como si lo fuera a presentar. Y mire, la primera pregunta ya no es esa. Dice, debo dejar el formulario abierto. Y ahorita que devuelva y lo vuelva a lanzar, se va a volver a setear. Es decir, que si yo lo presenté y la primera pregunta me decía, correo, en esta mire, ya me lo corrió el segundo. El del nombre y el del correo me lo dejó de sexto. Entonces sirve muchísimo, porque así ellos ya no van a saber si a usted le salió la primera de primera, al otro le salió la primera de segunda, de tercera o de cuarta. Funciona muy, muy, muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Tres puntitos de la derecha. Configuración. Ordenar preguntas aleatoriamente. Sí, esto hay que dejarlo chuleadito. Colóquele la palomita, profe. Colóquele la palomita, porque con la palomita puesta se reinventa el formulario todo el tiempo. Y si son treinta o cuarenta preguntas, mejor, porque va a tener muchas opciones aleatorias. ¿Listo? Bien. Súper bien. Vamos muy bien, maestros cerebrotes. Ay, Dios. ¿El orden de las preguntas afecta? Claro, la numeración de las preguntas es fundamental. ¿Para qué? Para desordenarlos a ellos. Súper bien. Sexto. ¿Es recomendable que las opciones de respuesta estén en el mismo orden siempre? No, señor. No, lo mejor es que se ordenen aleatoriamente. ¿Y qué significa esto? Ojo con lo que voy a hacer. Ojo con lo que voy a hacer. Cada una de las preguntas que yo tengo acá. Miren esta pregunta. Debo compartir con los estudiantes las respuestas de las preguntas. Fíjense. Primero está sí y luego está no. Siempre coloco sí de primero. Fíjate que siempre pongo sí de primero. ¿Listo? Voy a activarle que los órdenes de las respuestas se cambien también. Ya activé que las preguntas se alteren. Ahora voy a activar que las respuestas de las preguntas, o sea, las opciones de respuesta, también se alteren. ¿Para qué? Para que de todas maneras no digan, oye, a la pregunta de los cuestionarios A o B, dele la B. No, señor. Porque a uno le va a salir A de un lado y a otro le va a salir B del otro. ¿Cómo lo hago? Esta ya no es por aquí por configuración. Fíjate dónde es. Dentro de la pregunta pico y vengo a estos tres puntitos de aquí de la derecha. ¿Sí ven que ahí dice más opciones? Pico esos más opciones y le digo ordenar opciones aleatoriamente, la primera. ¿Por qué? Porque a uno le va a salir arriba el sí y a otros el no. Ya lo vamos a probar. Pico la siguiente. Ordenar opciones aleatoriamente. Pico la otra pregunta. Pico aquí. Ordenar opciones aleatoriamente. Pico la pregunta. Pico acá. Ordenar opciones aleatoriamente. Y así las hago con todas. ¿Listo? Miren, fíjense. Recuerden que en mi formulario, en mi cuestionario, siempre está el sí de primero. Yo siempre pongo el sí de primero. Eso es optimismo. Fíjate cómo sale vista previa. Esta me salió primero la pregunta que yo tengo allá de tres. Aquí ya me salió de primera. Y sí me salió arriba. Perfecto. Pero fíjate. Esta me salió al revés. ¿Sí ves? ¿Sí ves que la segunda pregunta de este formulario, de este cuestionario me dice no? No. Ya se cambió. Se cambió aleatoriamente. Y al cambiarse aleatoriamente, es otra probabilidad de que él, cuando le mande la foto al otro compañero, diga el otro compañero y dice, ay, es la primera, es la primera, es la primera. Entonces, cuando pica la primera, no sabemos si la primera del otro compañero es igual. No lo sabemos. ¿Listo? Atrás. Ya vamos terminando, profesor. Eso es el mejor video que hemos podido hacer porque este es el mejor mes de todo el tiempo. ¿Es recomendable que las opciones de respuesta estén en el mismo orden? No. Y séptima y última pregunta. ¿Todas las preguntas deben ser obligatorias? Sí. Sí, profesor. Sí. Sí. Por favor, sí. ¿Qué significa? Que cada pregunta debe tener este asterisco frente a él. Si cada pregunta tiene este asterisco frente a él, significa que yo le activé a cada pregunta esta opción que se llama obligatoriedad. Y obligatoriedad significa que usted tiene que leer todo el formulario y contestar todas las preguntas. Si no, no lo va a dejar entregarlo. Cuando yo le activo obligatorio, se me prende, miren acá, esta pregunta cuarta. Yo le quito el obligatorio y mire que la pregunta cuarta se le quitó un asterisco que tiene acá. Lo voy a activar. Pico la pregunta y le digo obligatorio. Y fíjate que de inmediato la cuarta se me prende el asterisco que tengo acá. Al prenderse el asterisco significa que es obligatoria. Si todas las preguntas son obligatorias, todas, el nombre y todas, el estudiante debe revisar todas las preguntas, leerlas y contestarlas. Así sea mal, pero contestarlas. Si no, no lo deja entregar. Y nos sirve muchísimo esa opción porque así lo obligamos mínimo a que las lea todas. Y ya está. Entonces, primer tip, buena marcación. ¿Listo? Buena marcación. Segundo tip, oiga, las opciones del cuestionario, por favor, desactivele las respuestas. Ya ahorita voy a hacer la presentación y ya miramos qué es lo que pasa cuando activo y desactivo esto. No te lo pierdas, quedó lo mejor para el final. Tercero, programe las respuestas. Prográmelas, por favor, prográmelas. Voy a dejar esto más abierto para poderlo presentar ahorita. Cuarto, ordene las preguntas aleatoriamente. Por favor, ordene las preguntas aleatoriamente. Es decir, que ellas se ordenen solas, como ellas quieran, como Forbes quiera. Y quinto, cada una de las respuestas que hay dentro del formulario, también ordénalas de manera aleatoria. ¿Para qué? Para que las opciones de respuesta junto con las preguntas también sean aleatorias. ¿Listo? Esos son los tips. Ahora pica aquí, configuración. Hay una parte al final muy interesante que es enviar confirmación de recepción de los encuestados por correo electrónico. Sí, yo, si son exámenes muy importantes, le activo esto para que me llegue al correo todas las personas que fueron haciendo el examen. Y muy, muy, muy importante. ¿Listo? Ya está. Aquí ya está listo para compartir. ¿Listo? Fíjense en algo, por favor. Fíjense en algo importante. Aquí, por lo pronto, voy a desactivar esta opción. Voy a desactivarla porque voy a presentar el formulario dos veces para que vean cuándo es que se ven las respuestas y cuándo no. ¿Listo? Cuando yo le digo mostrar opciones, cuando esto está activo, y lo voy a presentar, yo le digo compartir, compartir por vínculo, copiar, y lo voy a presentar de inmediato. Fíjate. Copiar. ¿Cómo minimizar emplazio en forms? Entonces, primero, ¿el orden de las preguntas afecta? ¿Sí ve que me salió? No. Segundo, ¿cómo me llamo? Luis Fernando, botero, Mendoza. Esta voy a colocarle sí. Esta voy a colocarle cerebrote, mi correo, virtual, arroba, gemail.com. Aquí le voy a colocar no, aquí le voy a colocar no, aquí le voy a colocar no, y le digo enviar. Y fíjese lo que va a pasar. Gracias por las respuestas. ¿Quiere ver el resultado, señor Luis? Entonces, yo le digo, sí, claro, ver el resultado. Y fíjate, me muestra la calificación, y cuando me muestra la calificación me dice cuáles preguntas me quedaron bien y cuáles no me quedaron bien. Bien, cualquier persona que tenga este screenshot, este pantallazo, esta captura de pantalla, me dañó el formulario, porque si se lo pasa a los otros compañeros, ya, perdí el formulario. ¿Por qué? Porque lo dejé ver los resultados. Es como si yo le estuviera mostrando el formulario en el papel y diciéndole, mire, estas son las respuestas, cópialas, no me sirve, no me sirve. ¿Qué debo hacer? Ok, me devuelvo aquí, y esto de configuración lo deshabilito, clic en deshabilitar. ¿Listo? Compartir de nuevo, copiar el vínculo, lo voy a presentar de nuevo, copiar y pegar, ahí está. ¿El orden de las preguntas afecta? Sí, este le voy a decir sí, aquí voy a colocar el nombre, Luis Fernando. Botero Mendoza. Aquí le voy a colocar no, aquí le voy a colocar no, aquí le voy a colocar el correo, cerebrotevirtual.com, ok. Y aquí le voy a colocar sí, no, le voy a colocar no también. Y le digo enviar, clic en enviar. Fíjate, quité la opción de ver resultados, al quitar la opción de ver resultados que salía acá, yo logré que ese formulario quede virgen, que ese formulario quede todavía, sin ningún problema. Es decir, lo puede utilizar varias veces, porque ellos ya pudieron haber tomado pantallazos, pero tomaron pantallazos a las respuestas que ellos enviaron, más no saben cuáles les quedaron bien y cuáles les quedaron mal. ¿Cierto? Profe, profe, y entonces los estudiantes, ¿cómo saben qué les quedó bien y qué les quedó mal? Igual, claro, ¿cómo lo hacíamos en presencial? Igualito, ellos deben esperar la respuesta del profesor para las notas. Y más adelante les digo cómo hacen las respuestas, después de que ustedes me llenen esto, les comparto y les enseñamos cómo le enviamos las respuestas a todos nuestros estudiantes, cómo se califican los exámenes. ¿Listo? Aquí está. Entonces, este forms, este cuestionario, este formulario, ya tiene las dos respuestas que yo di. Aquí está. Vamos a tener muchas. Les voy a pedir el favor de que lo llenen. Se lo voy a dejar aquí en la descripción para que me lo llene, para saber si sí quedó aprendida la lección. Y les voy a devolver a todos, uno por uno, las notas, cuando me lo terminen de llenar. ¿Listo? Por eso, fíjese la forma de cómo minimizamos el plagio aquí en Cerebrote, aquí en Latinoamérica. Nosotros somos muy, muy creativos. Y esa creatividad a veces la usamos para otras cositas. ¿Bien? Yo soy Luis Fernando. Estoy supremamente feliz. Hoy estoy con Clark. ¡Ah! ¡Qué buenos tips! ¿No, profes? Sí. Y estamos con Cerebrote trabajando porque queremos hacer de Latinoamérica un nivel educativo superior. Si quieres hacer parte de la comunidad de maestros de Cerebrote, aquí, aquí abajo, en la descripción del video, va a salir mi correo electrónico cerebrotevirtual arroba gmail punto com. En ese cerebrotevirtual arroba gmail punto com me vas a escribir. Oye, yo quiero ser parte del grupo de profesores y con muchísimo gusto yo te agrego a un equipo que tenemos y vamos a hacer varias cositas interesantes. Se nos vienen las clases bimorales, se nos viene alternancia, se nos vienen muchas cosas, pero aquí en Cerebrote lo vamos a solucionar y lo vamos a hacer de la mano. Recuerde, yo soy Luis Fernando Botero. Adiós. Feliz inicio de semana, feliz mes de noviembre, feliz Día de Muertos para todos en México, en Latinoamérica y en general que estos meses de exámenes de notas no nos traigan presión. No nos traigan presión. El formulario que acabamos de hacer se califica solito. Ya les vamos a enseñar cómo en el siguiente video apenas ustedes me contesten el que les dejo acá. Clic por favor aquí en un botoncito para que se suscriban a nuestro canal y aquí tenemos dos videos más para que nos sigan viendo. Suscríbanse, síguenos, adiós, yo soy Luis Fernando, chao.